Mezcla leche condensada con café y te sorprenderá mucho el resultado Leche condensada Adentro Una cucharada de café soluble y mezclamos 500 gramos de fécula de maíz 80 gramos de mantequilla Y con una palita de estas vamos a mezclarle muy bien amigos hasta hacer una masa homogénea Yo me desesperé Siempre sean limpios amigos con lo que cocinan por favor Vamos a formar un rectángulo amigos bien bonito Cortamos en líneas Agarramos un cuadrito La hacemos bolita Aplastamos con un tenedor Acomodamos las galletas Y van a 180 grados por 25 minutos Amigos lo volveré a intentar Tenganme paciencia Mezcla leche condensada con café y te sorprenderá mucho el resultado Y van a 180 grados por 25 minutos Amigos lo volveré a intentar Tenganme paciencia Oye se hicieron hasta por abajo Que mugrero Ahora lo voy a intentar en los mismos 180 grados Pero por menos tiempo Alrededor de unos 8 minutos A ver que tal ¿Se hicieron cuacha? Ahora sí Tiene buena textura amigos Se me secó la boca No me gustaron Filete de tilapia Laurel Ajo en polvo para que ligas a tu novia hola mi amor Sal ¿A dónde salgo? Pimienta negra recién triturada y mezclamos Y metemos el filete a cocer ¿Para qué cocerlo Mr. T-Bone? Para evitar riesgos Si tú quieres Cúrtelo en limón Ahora cortamos verduras Magic Ya que el pescado esté blanco Lo sacamos y lo dejamos escurrir Lo desbaratamos con tenedor Y le echamos tomate Pimiento de los Simpson Pepino Cebolla Apio Cilantro Más Échale limón al gusto Más pimienta negra Pues para que agarre sabor Échale sal para rectificar Revuélvele Y va para el refri Para que se ponga frío Tostada de maíz Échale aguacate o palta ¿Cómo se dice? Y aviéntale el ceviche Sin miedo al éxito Échale con redilas papá Más limón Ya sé que no es limonada Pero me gusta Échale salsa avenera verde Y Más Que Mos Jajajaja Hierve de mango Con taquis fuego Aquí la pregunta No es si sabe rico La pregunta es ¿De dónde sacan Esas combinaciones? Los taquis fuego Por sí solo Saben deliciosos Amigos Ustedes lo saben ¿Por qué tenemos Que destrozarlos Echándoles Gerber de mango? Explíquenme por favor Esto es un sonido Legendario Que me recuerda Cuando yo era niño Vamos a imaginarnos Que es queso amarillo Es queso amarillo Es queso amarillo No es gerber de mango Es queso amarillo Calientito Inicia el ritual Del Mas Que Mos Les voy a echar más Porque siento Que les faltó ¿Qué? No manches Pensé que iba a saber feo Amigos Si es cierto Lo que dice el muchacho Del otro video Sabe a chamollada Oh My God Pero si quieres Que sepa chamollada ¿Por qué mejor No compras a una chamollada? Si sabe rico amigos Así que le doy 9 de 10 No merece el 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 10